Buenas noches compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital ubicados en la carretera que conduce del sector de Infop a la colonia Pantio, el sector de Chamelecón. Aquí donde estamos ubicados, hace unos minutos se ha habilitado de nuevo el tráfico vehicular, pero solo la entrada a este lugar de lo que es de Chamelecón a la 33 calle, por favor no circular en estos momentos, ya que hay un tráfico pesado al otro extremo por las personas que se conducían en vehículo y han quedado varados en aquel lugar. Como podemos observar, se ha convertido en una quebrada completa, este lugar interrumpido por completo, más de tres horas el tráfico vehicular, producto del crecimiento de esta quebrada que pasa por acá, de la fuerte tormenta que ha azotado el norte del país. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches.